...del 235 al 38 y que en la primera mitad del siglo III supone otra vez en las persecuciones un cambio de ritmo y de modo y además esta persecución tan corta supone también un avance en la forma de ser de la Iglesia el avance que vamos a ver hoy nos obliga a hacer una introducción como las que solemos hacer que a veces son más largas que el meollo mismo de la lección y la introducción es la siguiente la Iglesia Primitiva desde Jesucristo hasta Constantino es una Iglesia mosaico es una Iglesia que de ninguna forma es unánime en su sentir ni uniforme en su obrar que quizá es la primera idea que hay que corregir entendemos que la Iglesia Primitiva era un núcleo compacto de cristianos que sabiendo bien a dónde iban y bien dirigidos por sus pastores pues se dirigían hacia adelante, hacia la consecución del reino de Dios y hacia la consecución de una Iglesia más avanzada como sería por ejemplo la nuestra si es que lo es pues hay que corregir este punto de vista la Iglesia Primitiva es un mosaico de tal manera que ya hemos visto una serie de cosas una, la primera, es que la Iglesia de los 5 o 6 primeros años después de Pentecostés es una Iglesia judaica una Iglesia donde el judaísmo metido en el cristianismo o más bien el cristianismo vertido en el judaísmo es un cristianismo típicamente judío pero ya vimos también que al cabo de 5 o 6 años y desde Antioquía parte un movimiento nuevo que desbanca todo lo que acabamos de decir un movimiento tan radicalmente diferente que si antes la Iglesia era judeo-cristiana o más bien un cristianismo montado sobre todo el tronco del judaísmo ahora la Iglesia es heleno-cristiana y la visión que tiene esta Iglesia del mundo, esta organización es totalmente diferente tan diferente que San Pablo y Silas, como recordáis en Antioquía tuvieron serios problemas con la Iglesia de Jerusalén digamos pues que ya 15 años después de muerto el Señor había dos formas de Iglesia tan diferentes que son incluso antagónicas la Iglesia de Jerusalén y la Iglesia de Antioquía y a partir de ahí hay dos formas de pensar una que va creciendo la heleno-cristiana y una que va decreciendo la judaico-cristiana que queda prácticamente descabezada el año 70 cuando Tito invade Jerusalén aun cuando se repartió por Pela y algunos y las afueras de Jerusalén esa Iglesia la Iglesia griego-cristiana es la que va avanzando y que da la maravilla por ejemplo de los apologetas San Justino le vimos el otro día hoy veremos otro padre post-apostólico casi apologeta o apologeta que es San Hipólito de Roma al margen de este pensamiento heleno-cristiano que se va imponiendo y de una vida pagano-cristiana pero lo pagano aquí es positivo pagano significa un cristianismo montado sobre las bases del pensamiento pagano o griego al margen o al lado de este pensamiento heleno-cristiano hay un comportamiento también heleno-cristiano y es el esfuerzo que hace la Iglesia por ingresar las fuerzas que llamaríamos paganas o incluso politeístas al cristianismo y esto es lo que vamos a ver hoy en este momento en el siglo III tenemos una persecución nueva que vamos a ver pero al mismo tiempo tenemos el principio que también vamos a ver de las primeras disquisiciones teológicas sobre la Santísima Trinidad fíjense cuántas cosas se amalgaman ahora en este momento casi inesperadamente repito por tanto que corrijan ustedes y no vayan diciendo en catequesis que la Iglesia Primitiva es un modelo de Iglesia uniforme y conformista que es todo lo contrario posiblemente es el hervidero mayor que ha conocido la Iglesia de Dios en toda su historia lo que pasa es que el hervidero está constituido por pues no sé pues 40 lentejas que están hirviendo y hoy en día lo que hierven son 4 millones de lentejas pero las lentejas son de menos calidad las de hoy que las de entonces había menos lentejas pero eran más lentejas cada una eso es importante digo pues que lo que se cuece en la Iglesia del siglo III y a principios del IV es de dimensiones incalculables para toda la Iglesia y eso es lo que quiero recalcar en esta introducción que estoy haciendo no hay uniformidad en la Iglesia ni tiene para qué haberla esa idea de uniformidad es racionalista es francesa y es muy poco cristiana la Iglesia es vital es presencia de Dios es Espíritu Santo y Pentecostés se demuestra en una habladuría de lenguas todas diferentes pero que todo el mundo entiende esta es la Iglesia luego esta Iglesia que se nos quiere presentar hoy primero en la historia como un caminar uniforme hacia el reino de Dios es una mentira esto no se ha dado jamás gracias a Dios y segundo y la que se quiere demostrar como teológicamente o ontológicamente verdadera la de hoy una Iglesia que quiere reunir todas sus puertas para que juntos pensando todos lo mismo y haciendo todo lo mismo vayamos al reino de Dios para lo cual se está diciendo o que Dios es tonto lo cual es difícil de afirmar o que si somos ahora 700 millones los católicos de estos 700 millones sobramos 6 millones 999 mil si todos hemos de pensar lo mismo y hacer lo mismo con que lo haga uno sale igual lo digo porque hay corrientes involucionistas que invocan concilios pasados y provocan concilios nuevos y hay gente que sabe cosas muy claras sobre la Iglesia que abandona sus caminos clásicos y que tiene clarísimo que la Iglesia de Dios se está perdiendo precisamente gracias a tentativas de liberalismo o de moralidades de manga ancha y que están perdiendo la Iglesia todo esto se puede afirmar evidentemente pero como decía el cardenal Koenig de Viena desde la ignorancia esto se puede afirmar desde la ignorancia esto no es así ni ha sido así la presencia de Dios en el mundo nunca ha sido uniforme toda la clase de seres que hay en el mundo son presencia de Dios pero Dios cuando se manifiesta Dios siendo uno ya decía Platón que se manifiesta solo en la pluralidad y como lo creado es siempre pequeño Dios no tiene más remedio si quiere manifestarse que manifestarse de mil maneras no de una que no agotaría su manifestación bueno pues esta es la lección de hoy si he terminado la exposición de la introducción ya tenemos la pauta para entendernos esta mañana que como la lección dirá muchas cosas me figuro primero las muchas cosas que diremos que signifiquen que estamos en una dispersión providencial que por tanto no hay que invocar unidades que no existieron y segundo que esta dispersión ya está anunciando una serie de líneas morales teológicas especulativas de organización de la iglesia e incluso de pensamiento filosófico que las encontraremos a lo largo de la historia algunas morirán otras perdurarán hasta nosotros empecemos pues primero el caso de Massimino el Trasio el principio del siglo III en Roma es un tiempo muy movido Maximino Trasio mismo aquí se lo he puesto gobernó en un tiempo de anarquía militar y el mismo hizo para hacerse con el poder lo que hay que hacer siempre con el para hacerse con el poder hacer la zancadilla no hay otra forma eso demuestra ya ya verán enseguida en los papas justamente demuestra ya que el poder en la iglesia ha sido siempre severamente criticado y cuestionado el poder como poder no es cosa limpia ya sé que esto suena mal y ya sé que esto suena mal que se diga en la iglesia pero si en la iglesia se dice incluso contra la iglesia el poder en la iglesia es siempre cuestionable y desde luego el poder es tanto más poderoso cuanto menos cristiano es o al revés cuanto más cristiano uno es menos poderoso es eso sí que es título de Jesucristo los débiles los marginados los desechados la herrumbre del mundo o los desperdicios del mundo esos han sido cogidos por Dios para hacer la maravilla de la historia luego los poderosos no tienen nada que hacer ni que enseñarnos los poderosos en la iglesia y fuera de la iglesia estoy hablando contra la autoridad evidentemente no contra ninguna en concreto pero sí contra la autoridad sí santo Tomás lo tenía muy claro la autoridad es un mal menor con lo cual se dice que es un mal es un mal y hay que decirlo toda autoridad es un mal lo que pasa es que hay que soportarlo porque es menor que su contrario sin autoridad estaríamos peor lo cual es discutible pero sin autoridad estaríamos peor todo este tema ahora lo veremos en la iglesia del siglo III la autoridad la autoridad es cuestionable no se puede hacer uno con la autoridad sin grave peligro o como decía Jesucristo estamos en cuarentena es bueno recordarlo habéis visto que se dice que los príncipes de las naciones explotan a sus súbditos y se valen de ellos vosotros no así el que quiera ser primero que os sirva a todos fundamental con lo cual puso patas arriba el concepto de autoridad nadie tiene derecho a mandar nada solo uno tiene derecho a mandar el que sabe servir y se terminó luego el que mandando manda puede ser desobedecido y no pasa nada pasa que las cosas irán mejor ahora el que mandando sirve o el que sirviendo manda a ese hay que escucharle y hay que seguirle porque no se equivocan este que puede dar la vida por los amigos como veremos hoy ese si puede mandar ahora aquel que quiere mandar aprovechándose de sus súbditos para hacer fuerte una posición que ha adoptado este no tiene derecho de mandar y se le debe retirar la obediencia esto parece una alocución para que retiremos obediencias pues no lo es estamos hablando del siglo III pero si sin embargo quiero decir que una de las lacras de la sociedad actual y de la iglesia actual es el abuso de autoridad ya sé que desde otras vertientes se dice con otras intenciones bueno pues digamos que por lo menos en esta intención y vertiente lo decimos sin ninguna intención más que una denunciar que la autoridad en la iglesia o es servicio o es un atropello un abuso eso es todo bueno pues el maximino tracio para hacer verdaderas estas palabras se hizo emperador de Roma y lo hizo con un sistema muy hermoso asesinó a su antecesor Alejandro Severo y ocupó el vacío vean una forma sin ninguna intención una forma de aconsejar como se puede llegar a mandar es una forma de llegar este llegó eliminando al rival pero pasaba y es mira que cosa más importante pasaba que Alejandro Severo era muy amigo de los cristianos ahora empezamos con temas que veremos a lo largo fíjense cuántas cosas se meten hoy que he dicho que será disperso pero adrede para que vean para que tengan la impresión de la cantidad de cosas que se están metiendo ahí en la vida de la iglesia Alejandro Severo fue un emperador amigo de los cristianos y que hizo primero tuvo una mujer una morganática mujer que era cristiana segundo colocó en los puntos estratégicos de mando del imperio y del ejército a muchos cristianos con lo cual sucede vean ustedes que cosa más curiosa con lo cual sucede que por primera vez los cristianos están en puestos de gobierno que maravilla que más quisiéramos que ocupar los puestos de gobierno pues ya verán en la lección siguiente lo que dice San Cipriano ese solo hecho de un amigo nuestro que fue el emperador Alejandro y que colocó a buenos amigos y hermanos nuestros en buenos puestos ha sido el peor perseguidor de la iglesia sabemos por qué ven como todo es y como la iglesia va pensando supongan ustedes un momento de persecución desde Nerón hasta ahora la iglesia no está en perenne persecución pero si está siempre amenazada cualquier emperador va dando decretos como vimos en Septimio Severo la persecución de los catecúmenos están expuestos los cristianos y de golpe viene este aficionado Alejandro y va colocando a algunos cristianos de su confianza en puestos de mando los cristianos contentísimos estamos ocupando el mundo bueno pues pasan diez años apenas y ya los cristianos van viendo que esto es muy ambiguo ocupar puestos puede ser tremendamente peligroso y puede comprometer el buen nombre y las buenas manos de la iglesia eso lo descubren los cristianos del siglo XX bueno pues que pasará que Maximino de Tracia una vez que asesinó a Alejandro que era amigo de los cristianos además de ser asesino Maximino de Tracia era otra cosa era un resentido y por tanto apenas llegó al imperio no solamente mató a su antecesor sino que mató todas las obras de su antecesor e hizo todo lo contrario de lo que él había hecho por tanto primera medida llega al imperio el antecesor que yo maté colocó cristianos en mandos pues hay que persiguir a los cristianos y viene la persecución mejor hubiesen estado los cristianos sin mandos ¿verdad? pero lo que pasa es que dio una orden muy curiosa Maxim no persigue a los cristianos en masa como el anterior Septimio Severo persiguió a los catecúminos este dice el antecesor colocó a los cristianos en mando eso no los toca pero si todos los mandos de los cristianos en la iglesia los voy a tocar e hizo una persecución de jerarcas persiguió a los jefes de la iglesia así que los cristianos cosa curiosa irán descaradamente por la calle en Roma si bien en cualquier lugar del imperio pero los curas no persecución de curas no es nuevo tampoco seguir cazando curas es una cosa muy vista aquí verán en el resumen en que he hecho que por oponérsele a Alejandro Maximino persiguió a los cristianos hay una rápida sucesión de emperadores pero interesa este momento Maximino a fin de herir en la cabeza la familia de Alejandro Alejandro es la antecesora a quien él ha muerto y en cual le dijo eran fideles esta es la historia de Eusebio hablaremos más adelante Eusebio escribe la historia en el siglo IV pero está haciendo historia anterior evidentemente pues Eusebio refiriéndose al siglo III dice que en la familia de Alejandro Severo plericue eran fideles fíjense en la familia en la familia imperial había muchos fieles pero los cristianos ya estaban metidos en su familia ya he dicho que una de sus mujeres era cristiana yo supongo que se han fijado y ahora veremos Hipólito lo que dice ah bueno es que el emperador tenía diferentes mujeres esto no es problema verdad pero hay un problema que una cristiana quiera ser una de las mujeres del emperador y lo era tan pancha no se han fijado eso no se puede hacer que el emperador pagano tenga muchas mujeres no hay problema pero que una de ellas sea cristiana y sea concubina del emperador y cristiana y vaya por todas las iglesias tan pancha y muy reverenciada y muy curiosa y así es eso el rolado que hay que llevar a ustedes lo que dice Hipólito de este caso Hipólito es un feroz conservador lo veremos San Hipólito hemos de hablar esta mañana ya tenemos pues una primera situación se encuentra el nuevo emperador con quien la familia del antiguo emperador hay muchos fieles algunos de los cuales están no solamente a la altura del emperador sino incluso en lugares de confianza para el imperio bueno pues según Eusebio para ir contra los decretos de Alejandro Severo Máximo Inotracio para atacar a su familia hace un decreto que dice así solos eclesiarum antistites intertisi iusi mandó matar perseguir y matar por tanto a solos los jefes de las iglesias la persecución que acabó con algunos sacerdotes realmente se dirigía a los supremos jefes de las iglesias que son los obispos por esto esta persecución de Máximo Inotracio suele llamarse persecución episcopor que es otro tema que veremos más adelante que son los obispos los obispos de hoy lo tienen muy claro muy claro pues no es nada claro lo que es un obispo absolutamente nada bueno desde la ignorancia es muy claro pero desde la historia no Solme que era protestante decía que el episcopado en la iglesia es fruto de una triple imperdonable abdicación la iglesia son los fieles y estos tontos venden su libertad a los curas abdican por primera vez y los curas se hacen con el poder y los curas como van siendo mucho pues abdican su libertad tontos y tímidos como son en los super curas que son los obispos y estos naturalmente aceptan el poder segunda abdicación y estos obispos cuando son muchos tampoco saben manejar su libertad tímidos como son y abdican su libertad en uno solo el papa tercera abdicación de poder el papa por tanto es el reducto al cual llegan tres abdicaciones injustas e imperdonables de poder si los cristianos fueran lo que toca dice Solme no habría papa ni obispos ni juras que es lo que toca explíquenlo en el catecismo y verán ustedes la que sea pero de todas formas estas cosas hacen pensar no de hecho de hecho históricamente es así y yo diría que incluso filosóficamente los cristianos seglares les va muy bien tener curas que piensen por ellos y para ellos y hay una abdicación y los curas muy cómodamente hacemos que los obispos decidan otra abdicación y los obispos muy vendidos hacen que el papa cargue con todo el mochuelo y el papa muy contento encima y aquí una crítica seria de la iglesia en el siglo III digo que esto no se puede decir así pero ciertamente los obispos por ejemplo el papel de los obispos no es de no es de jerarquía bueno jerarquía no es de orden desde luego y de jerarquía tampoco se puede decir los obispos episcopos episcope en griego significa inspectores es como si dijéramos que hoy que los inspectores de hacienda son más hombres que los hombres normales no es más que un título de cargo de oficio pero todos los sacerdotes son sacerdotes y algunos de ellos son inspectores de sacerdotes lo cual quiere decir que son quizá los más vendidos o los menos preparados muchas veces lo que pasa es que siendo inspectores de sacerdotes es fácil desde la inspección gobernar te voy a denunciar y claro ya tienes una cuerda en la mano entonces poco a poco se hicieron con el poder estos sacerdotes de segundo rango pero que tenían el rango de inspectores la vida G por ejemplo sabe muy bien que los sacerdotes de primera categoría son los misioneros los misioneros y los profetas los demás son secundarios evidentemente ante un profeta o un misionero un inspector es un principiante y ahora se han invertido los términos los inspectores inspecciones misioneros y profetas una inversión y así han llegado a venir los obispos y evidentemente es un sistema que hay que corregir pero que no veremos corregido nosotros de momento funciona más o menos pero si la iglesia tiene sus puntos de vista en el siglo III continuemos pues ya tenemos que por un motivo inconfesable maximino el tracio por motivo inconfesable digo por perseguir a su antecesor a quien había matado decreta que los cristianos han de ser perseguidos en sus cabezas y ahora nos encontramos con el primer problema en Roma hay dos cabezas yo creo que ya dije una vez que hay que tener cuidado con Roma también otra idea espero si alguien se escandaliza que levante la mano que parece que tenemos claro que el papado ha sido monárquico desde el primer día pues no lo ha sido después de Pedro en Roma hay tres obispos lo vimos vino anincleto y clemente contemporáneamente gobiernan en Roma tres obispos y ahora tenemos en Roma dos obispos en el siglo III y como lo sabemos pues providencialmente si maximino no hubiese perseguido esto hubiese quedado así si hay uno que figura mucho otro que no figura tanto estaríamos en un en una niebla histórica sin saber lo que pasó pero como justamente maximino persiguió a los cabezas de iglesias como dice Eusebio al perseguir en Roma dos cabezas sabemos por la persecución que en Roma había dos cabezas luego dos obispos o si quieren ustedes dos papas si el obispo de Roma es el papa cuando en Roma hay dos obispos hay dos papas ¿y qué pasaba en Roma? aquí lo tienen en síntesis y vamos a estudiarlo un poco porque eso sí que es importante de verdad entonces había en Roma dos obispos primero Hipólito hacemos la presentación de este y luego después del recreo veremos al otro obispo que es el nuestro para decirlo así con esto ya he emitido un juicio el nuestro ¿qué quiere decir el nuestro? es que San Damaso usa mucho esta palabra Nóster y Nóster significa de los nuestros claro ¿qué significa de los nuestros? pues lo veremos pero empecemos por Hipólito Hipólito es un griego es un sabio posiblemente después de los apologetas del siglo II en el siglo III este es el hombre más sabio que ha conocido Roma como después vamos a decir unas palabras no tan buenas de él yo quisiera decir en la primera parte todo lo positivo que se sabe de él que es muchísimo era un hombre admirable un súper santo como veremos ahora cuando se empezó a hablar de la Santísima Trinidad él fue el primero que vio las orejas del lomo empezó a decir si vamos por ahí hablando de la Trinidad hago un paréntesis la Santísima Trinidad es un misterio y además lo es secundum totam sustancia o sea que por mucho que escudriñemos no sabremos nada nunca pero de él sabemos algo por definiciones dogmáticas la primera de las cuales es del año 325 Nicea la divinidad de Jesucristo estamos ahora hablando del año 235 estamos un siglo antes de Nicea por esto la Santísima Trinidad no tiene definición ninguna y por esto los cristianos van diciendo lo que van pensando de la Trinidad y los sabios como Hipólito desde lejos ya van diciendo si vamos por ahí toparemos con ese peligro no se puede hablar así del Espíritu Santo no se puede decir lo que se dice del Hijo con respeto del Padre este es Hipólito ya que es un hombre con unos ojos muy abiertos tiene la ventaja de ser griego los griegos eran todavía los pensadores recordemos perdonen tantos incisos recordemos que la Iglesia es griega incluso de palabra entra hasta el año 199 con el Papa Víctor después de Víctor viene Seferino el Papa Seferino ya pone bueno Víctor y Seferino ya ponen el latín como oficial pero las cabezas pensantes siguen pensando y escribiendo en griego y estamos ahora en tiempos del Papa Seferino lo que estamos diciendo de Víctor el año el Seferino muere el 217 si tienen el papel delante pues tiempo del Papa Seferino ya la Iglesia habla latín pero los pensadores son griegos Hipólito como buen pensador griego que vive en Roma tiene escuela en Roma y además tiene las cosas muy claras en dos campos primero el de la teología como diré ahora y segundo el de la moral bueno esto está pasando en Roma todavía hoy el único lugar donde están claras las cosas de la teología y moral es en Roma ¿y qué pensaba Hipólito en teología y en moral? Hipólito si ustedes ojean un día una patrología se encontrarán con que tiene una serie de obras pero la primera se titula Filosofúmena y Filosofúmena Filosoféin significa cosas pensadas si Filosoféin es filosofar Filosofúmena son filosofaciones pues filosofaciones pensamientos pero pensamientos de discurrir de filosofar y esto es Filosofúmena esto es importante ven por ahí teología pero teología griega ¿no ven? cuando un pensador cristiano piensa y piensa filosofía la piensa teológicamente o cuando un pensador cristiano piensa teología la piensa filosóficamente hoy no estaríamos muy de acuerdo un cristiano puede no pensar y ser cristiano evidentemente es corriente no pensar y ser cristiano otro cristiano puede pensar pero pensar digamos científicamente no filosóficamente o teológicamente y no filosóficamente en cambio en cambio para Hipólito como para los griegos todo pensamiento filosófico que sea serio desemboca en Dios o al revés todo pensamiento teológico que sea serio se estructura sobre la filosofía un amuno jamás aceptó esta idea pero Hipólito sí y esto tiene una desventaja y la veremos si vemos historia de la iglesia es una constante en la historia de la iglesia una desventaja los teólogos que piensan filosóficamente sobre estructuras filosóficas son invencibles eso no sería mucho mucho mal pero lo saben y ahí están son irrebatibles cuando un pensador teólogo piensa sobre estructuras filosóficas no hay quien le apete el primer ejemplo es Hipólito de Roma este hombre sabía tanto sabía tantas cosas las tenía tan claras y tan pensadas filosóficamente como la la filosofía es el el cañamazo sobre el cual se teje pues sostenía bien aguantaba bien el cañamazo y el hombre se sentía seguro y ahí hizo escuela y era muy admirado y les he puesto aquí unas pequeñas consideraciones pero ahora les voy a leer unas cuantas más severo de costumbres duro de carácter infatigable predicador era el mejor teólogo del clero romano y sobre todo en tiempos del pontificado del papa ceferino que estamos viendo ahora vean ustedes un ejemplo que les va a sorprender fíjense de que categoría sería este hombre que en el siglo III señaló directrices que todavía duran una una que es la primera vez que vemos bueno es hecha por él dice así después esto es de la la liturgia bueno los temas son muy cortos son unas disquisiciones litúrgicas que tiene está en textos eucarísticos primitivos del padre Solano en la página 117 es el primer volumen el primer volumen fíjense como dice Hipólito que hay que hacer en Roma en su iglesia los diáconos ofrecerán la oblación y él el sacerdote imponiendo sobre ella las manos junto con los demás presbíteros eso es muy bueno así sabemos que en Roma en el siglo III las misas eran concelebradas cuando en el Vaticano II se habló ustedes se acordarán desde el Vaticano II no se concelebraba jamás y hoy está de moda concelebrar cuando en el Vaticano II se habló de concelebración donde hubiera muchos sacerdotes por ejemplo en los monasterios más de la mitad de los padres se opusieron a esta innovación innovación del siglo III del siglo III así que Hipólito dice cuando el cuero se reúna los diáconos ofrecen la oblación y el que preside imponiéndole las manos con los otros presbíteros da gracias diciendo fíjense fíjense asústense porque esto es la primera vez que suena en la iglesia de Dios da gracias diciendo el Señor con vosotros y dirán los fieles y con tu espíritu y él dirá arriba los corazones y dirán los fieles los tenemos dirigidos al Señor y él continuará demos gracias al Señor y dirán los fieles es cosa digna y justa el prefacio se ha inventado el hombre y más todavía lo que yo no sé si aquí ya cogerán ustedes y continuará el sacerdote te damos gracias oh Dios por medio de tu amado Hijo Jesucristo el cual nos enviaste en los últimos tiempos como Salvador ¿le suena? el cuarto canon que se dice muy poco y es el mejor de todos el cuarto canon que se ha puesto de nuevo después del concilio es el canon de San Hipólito para hacer una cosa que dure 17 siglos hay que tener cerebro en la cabeza no era tonto Hipólito no era tonto fíjense que cosas está diciendo primero habla de concelebración se inventa el prefacio con una conclamación del pueblo de los sacerdotes y después se inventa además un canon que ha pasado a la historia el cuarto que es además curiosamente esto es muy importante es el canon que es histórico hace historia de la salvación ya dijimos un día que la salvación es una historia Dios está en el tiempo y nosotros en el tiempo vamos hacia Dios este es el canon más histórico porque empieza Hipólito desde la creación hasta que llega Jesucristo que muere por nosotros que resucita viene Pentecostés y se queda con nosotros esto por un lado de manera que tenéis ya un ejemplo de como Hipólito era un sabio pero segundo ahora viene lo feo del caso una vez que Zeferino muere el año 217 estos son tiempos del Papa Zeferino que gobierna mucho tiempo desde después de Víctor del 199 hasta el 217 18 años gobierna San Zeferino muere Zeferino ahora viene lo feo del caso que no se asuste nadie Hipólito con toda la razón del mundo se dijo es mi hora yo seré el Papa y digo contra la razón del mundo o no si era la única cabeza que no estaba de adorno en Roma podía pensar que él sería el elegido pero desgraciadamente no le eligieron a él o sea que su clero y su digamos su bueno no está es un súbdito de Zeferino es un hombre que está sabiendo bueno todo el mundo sabe que es el más sabio de Roma que es el que tiene la escuela de teología mejor de Roma que es el hombre más preparado pero el hombre es humilde debajo del Papa porque cuando el Papa muere él cree que le van a elegir no le eligieron sino que eligieron a Calisto y Calisto era un pobre tontino con lo cual le ofreció en bandeja el propio sermón Hipólito jamás perdonó a los romanos la elección de Calisto además Calisto ustedes saben yo le expliqué un día lo que hace tiempo Calisto significa hermosísimo si era un niño que venía de bajos fondos y que venía de la homosexualidad sin duda era el más hermoso de los esclavos de algún señor que le aprovechaba lo que pasa es que este chico se convirtió en cristiano se bautizó se lo manumitieron hizo la carrera se hizo sacerdote y en ese momento el año 17 el clero de Roma le elige obispo claro con tales antecedentes Hipólito dirá mira no a mí que me desconozcan está bien porque me pongan encima un villano de esa categoría no y se sacó del bolsillo los filosofos vamos a leer unos cuantos son tristes lo que pasa que como no hay traducción que yo sepa la tengo aquí en latín y escogeré solamente del Kirsch del número 231 lo que dice él primero después de la muerte de Zeferino a base de maquinaciones logró que desde el cementerio que él custodiaba el Papa Zeferino había hecho a Calisto prefecto del cementerio de San Calisto por eso se llama de San Calisto y claro una vez muerto Zeferino pues él dice Hipólito decepcionado porque quería ser Papa todo eso no son elucubraciones al final verán ustedes como se resuelve el tema que es muy bonito por cierto un gran ejemplo de cristianismo por eso las pongo feas ahora para que luego queden hermosas las cartas una vez que Zeferino le hizo prefecto del cementerio de Calisto que se llama desde entonces de Calisto cuando murió Celestino Zeferino Calisto movió a sus diáconos y sacerdotes y a sus fieles para que le aclamaran a él el Papa dice Hipólito con lo cual logró los votos necesarios así por tanto por una manipulación Calisto llegó a ser Papa y ahora dice Hipólito y ahora vais a saber esta forma de hablar hace suponer que Hipólito apenas hecho Papa Calisto él se erigió en cabecilla de una facción de cristianos porque está hablando a estos cristianos los filosofo Púmena están dirigidos a sus admiradores a los cuales como diré después llevó hasta el cisma porque se hizo ordenar no sabemos cómo obispo y se hizo él obispo de sus admiradores por eso hay ahora habrá ahora dos obispos en Roma el obispo Calisto del cual estoy hablando que es el legítimo sea como sea aunque fuera por manipulación y el obispo Hipólito que es el más sabio de Roma y que al verse no sé marginado por la elección papal él mismo se hace ordenar obispo y se pone al frente de una facción cristiana de Roma que es otra iglesia de Roma evidentemente para esta iglesia escribe y ahora dice abrevio mucho os voy a decir quién es este Calisto lo primero es lo que he dicho antes de bajos fondos de inconfesable proveniencia en los tiempos en que era sacerdote en el cementerio en el cementerio de Calisto de hoy se unió con un tal Sabelio el cual le desvió en la fe Sabelio a usted no le suena para nada pero es un el primer hereje antitrinitario el Sabelianismo fíjense que personajes están saliendo por aquí ahora el Sabelianismo es una doctrina teológica que dice que la Santísima Trinidad no son más que aspectos de la misma realidad o sea que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo lo veo por si les interesa para los catecúmenos o para sus instruidos el Padre el Hijo y el Espíritu Santo no son más que caras de la misma realidad Dios es uno cuando Dios actúa como Padre se pone la careta de Padre pero es Dios con careta de Padre cuando actúa como Hijo se pone careta de Hijo es Dios con careta de Hijo cuando actúa de Santificador se pone careta de Espíritu pero Dios es uno solo de Trinidad nada lo que es Trino son o Múltiples son las caras de Dios esto es el Sabelianismo ven como nosotros no sabemos lo que es la Santísima Trinidad hasta Nicea en el siglo III Sabelio un cura romano empieza a decir no pues la Santísima Trinidad no es nada hay un Dios no se puede hablar de tres Dioses creemos politeístas un solo Dios según este Dios actúa de Padre se llama Padre si actúa de Hijo se llama Hijo si actúa de Espíritu Santo pero la Trinidad no son más que aspectos de Dios por eso el Sabelianismo se llama modalismo son modos bueno pues dice Hipólito el tonto de Calisto como era tonto de Capirote apenas el hereje este asomó por Roma predicando estas tonterías de la Santísima Trinidad Calisto se hizo Sabeliano y luego apareció otro tonto de Capirote desprecia a todo el mundo eso demuestra que es demasiado orgulloso que era Noeto quien es Noeto Noeto era un hombre que decía que Jesucristo ha dejado a la iglesia poder de perdonar toda clase de pecados el animal y no sabía Noeto dice Hipólito que hay tres pecados que no se pueden perdonar que son contra el Espíritu Santo Cristo lo dijo los pecados contra el Espíritu no se perdonen y son la hipostasía la apostasía el adulterio y el homicidio y dice Hipólito Calisto se sumó al error de Noeto y empezó a predicar que la iglesia puede perdonar toda clase de pecados después resulta que era muy amigo de una señora llamada Marcia fíjate con que mala intención esto es Calisto todo esto antes de ser Papa está presentando al Papa ya es Papa Calisto a sus admiradores primero viene de bajos fondos seguro segundo viene Sabelio predicando modalismo y él tonto como es acepta el modalismo viene Noeto predicando la manga ancha el laxismo moral y él se se suma al laxismo y tercero había en Roma en aquellos tiempos una mujer muy hermosa pero que era muy amiga demasiado amiga de cómodo fíjense que retrocede ahora finales del siglo II cómodo es el hijo de Marco Aurelio bueno y él Hipólito que es muy fino ya verán ustedes dice que esta mujer se llamaba Marcia dice y para nosotros ¿qué era de cómodo? Pélex Pélex en latín significa la ramera la querida y esta Marcia era demasiado amiga a la vez de Calisto toma ya hay la madre o sea que es cristiana esta mujer tanto una cristiana muy hermosa es concubina del emperador y demasiado amigo amiga de Calisto Calisto tuvo ya tenemos tres cosas feas pero luego tuvo un negocio con ya no me acuerdo del nombre es un nombre muy muy es muy conocido en la época como se llama tenía un señor Carpóforo Carpóforo que tenía una tienda en Anzio y era un millonario Carpóforo bueno pues Calisto le pidió a Carpóforo dinero para montar un negocio y Carpóforo no le dio dinero sino que le dio la dirección del negocio ya era pura Calisto fijaros fijaros como se mueve el tío de todo lo malo que hemos dicho ahora resulta que Carpóforo que era un gran cristiano por amistad con este sacerdote Calisto cuando Calisto le pide dinero le da la dirección de un negocio en Anzio y Calisto se hace cargo del negocio y al cabo de una temporada había hundido el negocio y se fugó con el dinero entonces es un futuro papa bueno y ahora verán lo que pasa resulta que mientras se fugaba con el dinero se fue a hostia y en aquel momento había una barca a punto de partir no se sabe para donde y él con su dinero se iba en la barca pero alguien sopló a Carpóforo que su mandatario del negocio se iba entonces Carpóforo le persiguió a Nado y en el momento en que iba a subir a la barca que estaba a punto de partir Calisto se enteró y se tiró al agua pero Carpóforo había avisado a la policía romana y pescaron a Calisto y entonces tuvo que devolver el dinero y encima lo pusieron en la cárcel fíjense que fue la historia de un papa Hipólito Hipólito es el que ha contado todo esto no se sabe nada esa documentación es única en los filosofímenes de Hipólito si Hipólito no hubiese sido tan animal San Calisto San Calisto hoy en día sería un santo inmaculado ese documento le hace polvo si es que es verdadero el documento se supone que sí se supone que sí ¿ven ustedes cómo se puede ser cristiano también? bueno pues al final lo agarran y lo meten en la cárcel y sin saber por qué al cabo de una temporada de estar en la cárcel sale libre de cargo Calisto que cosa más rara no y añade Hipólito se dice que por marcia plas claro aunque cómoda había muerto la mujer vivía y era poderosa todavía pues esta señora tan amiga demasiado de Calisto aunque Calisto estaba preso porque se había llevado el dinero logró que le liberara bueno y al final termina así es como el Nóster este el nuestro así es como este nuestro llegó a Papa como como novela sería de un best-seller hoy todavía no me digan no me digan así es como este hombre nuestro llegó a Papa bueno a Papa no a Obispo de Roma bueno como ven son precedentes muy muy curiosos Hipólito se hace ordenar Obispo y monta una iglesia y se comprende que no sería difícil que esa iglesia de Hipólito tuviera muchos súbditos los debió tener porque ustedes ven está el gran prestigio de Hipólito en primer lugar en segundo lugar está el desprestigio de Calisto que Hipólito se raya mucho y en tercer lugar está todo el pensamiento vivo de la iglesia de la parte de Hipólito y no está de la parte de Calisto porque ahora viene la segunda parte y una vez Papa este nuestro con estos antecedentes sabéis lo que hizo escuchen dice Hipólito yo no lo pongo tan noveloso una vez Papa empezó a predicar en su iglesia que el Padre fíjense ahora verán ustedes que rabo de lobo de zorro se ve por aquí empezó a predicar Papa ya Obispo de Roma empezó a predicar a su iglesia primero Padre ese Pasum etese eundem actilium persona empezó a predicar que el Papa que el Padre había sufrido con Cristo eso se llama Patipasianismo ven el modalismo de Saberio el Papa lo está predicando un error claro que no sólo perdona el griego que hila tan fino cuando esas animaladas llegan encima de los antecedentes una vez que llegó a Papa empezó a predicar como Obispo de Roma que el Papa padeció en Cristo y que murió en Cristo el Papa el Padre padeció en Cristo y murió en Cristo claro como es unitario como la Trinidad no es más que uno y según el Dios se encarna se llama Hijo pero es todo Dios que se encarna entonces resulta que claro si el Hijo padece es todo Dios que padece Patipasianismo y si el Hijo muere es todo Dios que muere por tanto empezó a enseñar que el Padre es la misma persona que el Hijo y que el Padre padeció en el Hijo es posible que sea verdad desde luego es una cosa Calixto no era un lince no debía saber mucha teología y Polito sí era un lujo saber teología lo sabían los griegos los romanos no fueron grandes pensadores nunca eran grandes políticos pero el artino con pensamiento puro no lo sabían hacer los romanos y Calixto que era un romano y encima de poca instrucción como han visto más bien se ve que era un hombre de acción un ejecutivo sí es la figura un ejecutivo y además un par de mil porque había pasado desde no ser nada un simple esclavo de mala nota subiendo para arriba hasta dirigir un negocio de categoría como el de Carpóforo y saberse llevar el dinero y hacer evasión de divisas y coger barca a punto era un ejecutivo evidentemente en Hipólito es todo lo contrario Hipólito no sabe manejarse en la sociedad ciertamente pero sabe mucha geología y como ven ahora ya sin sin las risas como ven lo importante es notar que en Roma hay mucha inestabilidad en la cuestión fundamental de la Santísima Trinidad el Papa está predicando cosas sabelianas errores y en cambio Hipólito que es listo está viendo que el otro obispo que el obispo de Roma está predicando mal el sabelianismo el modalismo el patripasianismo no son no se pueden predicar de la Santísima Trinidad